Estaba apagando La Paz Omar, ¿qué sacaste? Primera lovinia del día La chiquita Hombre, está muy buena esa Ahorita la pesamos, a ver qué Yo creo que Si, si pasa los 2 kilos, fácil Yo creo que como 2.500 Ahora sí Estamos aquí en la tremenda Presa de la Angustura con los pescadores Del desierto El viento está más o menos fuerte Es la segunda vuelta que le da la cámara La primera no salió Estamos subiendo y bajando Agarramos ahorita Un pariente Se llama Juan Juan Pérez Atrás está amarrada todavía Agarré aire, Juanito Agarré aire, no se me agüiste Allí se fue Se la saqué yo Diga por favor 11 a 8 Sí Sí Espérate, espérate Ok Ok Déjala, déjala Trucha Trucha al saltarlo ahí Que no se vaya Te va a espinar Un azulito Azulito Va de vuelta Llegamos a nuestro lugar favorito Que es Enfrente de la punta verde Hemos llegado aquí En otras salidas Hoy nos toca carne Arrachera Con leña de mezquite Caído Es el último día Aquí en la Angustura Día número 3 ¿También es? Sí Coquita Allá hay coca Ah, ok Ah, perdón ¿Se tomó? Oliva Ah, espérame, espérame No, no, pues entonces se va a hacer con foto Ah, eso es, eso es quédicos Me estás bloqueando Hay que mocar, hay que mover los chigas Ah, ah sí ¡Suscríbete al canal! Este... Hijo, no, es que el Omar de esa cuna es bien grande Vamos a ver cuál es la más grande, ¿no? Bueno, pues el Omar se llama más grande a simple vista Pero... Eso tiene buen tamaño En bocón, ahí está